Macri creo que no es candidato. ¿No va a ser candidato Macri? No, creo que no debería ser, porque él quedó muy vapuleado porque no hizo algunas cosas que esperaba la sociedad de él. ¿Como qué? ¿Una sola? ¿Como qué? No, no hizo, no encaminó económicamente una salida, porque tuvo algunos pocos meses de crecimiento y el resto de eso sobra. No hizo el duro ajuste en el momento que tenía que hacerlo, que son los primeros seis meses.